Cómo cambiar las luces direccionales en un carro, en este caso un Ford Fusion Nomás quitamos lo que es la tapa Aquí el Ford Protector Y aquí ya luego, luego están los focos, miren, aquí están Al final del video les dejaré un tip de cómo podemos darnos cuenta cuando las direccionales se funden De una manera muy facilita, va muy sencilla, así que para que lo vean en el video, al final del video de este Miren aquí está el, es el stop y la direccional, la que se fundieron, aquí está, miren, aquí se pueden ver Simplemente lo vamos a jalar Y aquí tengo el nuevo que le voy a poner Como les digo al final del video les dejaré un tip Este de cómo podemos, miren aquí lo voy a jalar Nomás lo jalamos el foquito Este de cómo podemos darnos cuenta porque a veces no podemos O no andamos revisando los focos, va así, prenden o no, nomás ponemos la direccional Entonces al final del video les dejo un tip para que pasen a verlo Y yo creo que les va a servir mucho Aquí nomás voy a jalar el foquito hacia afuera Nomás es como que de, así, nomás de jalar y el otro nomás de meter No tiene un broche, no tiene nada No tiene que atornillar ni nada Simplemente este, este, esa presión Ligeramente también a presión Miren aquí está el foco fundido Y simplemente voy a poner el nuevo El nuevo y nomás lo vamos a meter exactamente igual De preferencia chequen cómo está cuando lo sacan El fundido para que metan el otro exactamente igual Ese es el direccional Y el stop En este caso como les digo en el carro No for fusion aquí Lo estoy cambiando Y ya lo puse Y simplemente lo voy a regresar al mismo lugar Trae una ranura, este, lo que es este El foco Y ahí simplemente lo volvemos a introducir Luego es un molde Trae un moldecito donde entra y sale Y aquí nomás lo volvemos a colocar Así como lo sacamos No tiene tornillo, no tiene nada Simplemente esa presión Y lo volvemos a introducir Y de esa manera Este, cambiamos los focos direccionales Del carro Ya, así Rapidito Y luego ya simplemente le volvemos a poner Otra vez el forro protector Y listo Así de rapidito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!